Hoy en este vídeo traigo unos cuantos juegos en 2D de PlayStation 1 que son maravillosos, así que si quieres saber cuáles son, pues quédate en este vídeo. Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo traigo en total 10 videojuegos de PS1 que son increíbles y dicho esto, empecemos con la lista. Empezaré esta colección de 10 juegos en 2D para PS1 con Castlevania Symphony of the Night. Castlevania Symphony of the Night fue el primer juego en adoptar completamente la estructura y el estilo de la saga Metroid de Nintendo y dio a luz al término Metroidvania. Con este juego de Castlevania en 2D juegas como un Alucard mitad humano y mitad vampiro que es el hijo de Drácula. A lo largo de la aventura se encuentran equipos y habilidades que fortalecen a nuestro protagonista, al igual que también nos dan acceso a nuevas partes del videojuego. Por último mencionar que Castlevania Symphony of the Night ha sido etiquetado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Ahora pasemos al primer juego de Rayman. Rayman, concretamente el primero, comenzó como un videojuego de plataformas en 2D, antes de pasar su salida al 3D. Los sprites y el audio del juego han envejecido con gracia, incluso superando algunos títulos de la saga en 3D. Si bien el juego puede ser castigadamente injusto en algunas áreas, al ser complicado de narices, sigue siendo un buen ejemplo de que los juegos en 2D envejecen como el buen vino. Además de que con el pasar del juego nos iban dando ciertas habilidades. El siguiente videojuego es Mega Man X4. Mega Man X4 es la segunda entrega en la serie de Mega Man X para Playstation 1. Al igual que con todos los juegos de Mega Man anteriores, eliges entre 8 etapas diferentes. Luchas contra un robot maestro, robas sus poderes y los usas para derrotar a otros maestros robot. A diferencia de los títulos anteriores de la serie, en Mega Man X4 puedes elegir luchar como X o Zero. X lucha usando ataques de largo alcance con su cañón de brazo. Mientras que Zero usa su espada láser para tomar la pelea de cerca. Ahora hablemos de Street Fighter Alpha 3. En Street Fighter Alpha 3, por parte de Capcom, hay una barbaridad de luchadores en 2D. Ya que también ese era su lema en los arcades. Puede que no haya sido tan ultra llamativo como los luchadores mismos de otros de la saga. Pero es un título que pega mucho en 2D. La mecánica de lucha profunda y la lista desarrollada de personajes y situaciones lo compensan con creces. Combina todo eso con un modo único llamado World Tour. Donde los jugadores pueden subir de nivel a su luchador mientras viajan por el mundo. Y eso lo convierte en especial. Pasemos ahora al videojuego de Alundra. Alundra es un RPG clon o por decirlo de alguna manera, semejante a The Legend of Zelda. En el que tu personaje tiene la capacidad de entrar en los sueños de los demás. El juego trata temas difíciles como la muerte, la depresión, el destino, la religión y el existencialismo. Además, mencionar que se considera medio juego de culto y su segunda parte ya se considera un juego de culto. El siguiente título en 2D es Metal Slug X. Metal Slug X merece muchos aplausos, al igual que el resto de la saga. Si lo podemos comparar con alguno, es con la saga Contra. Donde puedes correr, saltar, disparar y demás. Añadiré que Metal Slug X en realidad es una versión mejorada de Metal Slug 2. No es el juego de desplazamiento lateral más profundo que jamás hayas jugado. Pero el videojuego es llamativo, con muchas explosiones para los sentidos. Y es extremadamente satisfactorio derribar a los malos que conquistan el mundo con munición interminable. Seguimos con la lista en 2D de PS1. El siguiente que me gustaría nombrar es Skull Monkeys. Skull Monkeys es una secuela de la aventura Point and Click. Es un juego de plataformas en 2D que comparte mucho del humor peculiar y el diseño de personajes que se encuentra en Neverhot. La verdad es que es muy interesante y algo desconocido y no estaría de más que lo probaras al tener un aspecto único. En Skull Monkeys juegas como Clyde Man, residente de Neverhut, que es secuestrado por evitar la destrucción de su hogar. Y detener al malvado Clock, que fue desterrado de Neverhut al final del primer juego de esta franquicia. Heart of Darkness es otro título que me gustaría mencionar para esta lista de 10. Heart of Darkness se asemeja bastante al primer juego de Prince of Persia de 1989. Es un plataformas cinemático que se caracteriza por controles rígidos, pero con movimientos de personajes muy animados. Es una entrega que requiere mucho el ensayo y error, ya que rara vez te guían y el control se hace extraño. Pero está hecho a propósito de esa manera. Trata sobre un joven genio llamado Andy, que está tratando de salvar a su perro después de haber sido secuestrado por espectros. Andy tiene que atravesar varios entornos y resolver acertijos. Todo mientras se protege de la vida silvestre y los peligros ambientales. El penúltimo videojuego es In The Hunt. In The Hunt, a diferencia de la mayoría de los shoot'em ups, se trata de un submarino que se enfrenta a otros submarinos y por consiguiente a muchos más submarinos. Valga la redundancia. También podemos considerar que es un shooter estándar similar a juegos como Gradius. Sin embargo, hay múltiples finales y eso le da al juego un montón de rejugabilidad. El trabajo de sprites es increíblemente detallado y a la vez fácil de jugar. Y el último juego que quiero añadir en este vídeo de los juegos en 2D increíbles de Playstation 1 es Rapid Reolat. Rapid Reolat es un videojuego de acción beat'em up ligero. Rapid Reolat tiene lugar en el mismo universo que la serie de Wild Arms, con una estética punk que se apoya fuertemente en el salvaje oeste. Cuando se lanzó Rapid Reolat fue muy criticado por ser un clon de Gunstar, héroes. Pero quitando eso, encontrarás una gran carrera de arma con mucha acción alocada y lo pasarás de fábula. En fin familia, pues estos son los 10 videojuegos en 2D para Playstation 1 que quería mencionar y describir. Espero que os haya gustado. Ya sabes, si te ha gustado, pues dale una manita arriba. Por supuesto, también te animo a que añadas en comentarios algún o algunos juegos extra en 2D que salieron para PS1. También te dejaré más cosillas abajo en la descripción del vídeo. Y nada más familia, nos vemos en la próxima.